Córdoba Córdoba mía, canta y pasión te llevo dentro de noche y día como una rosa de amor prendía sobre los centros del corazón tu gracia de maravilla envuelta en su grande noche es como el clavel por broche que se luce en la mantilla trono de San Rafael madroñeras y peineta toros vino y caeré Córdoba, mora y cristiana guitarra, embrujo y poesía tú eres la flor más lozana de España por tu alegría con la mezquita de arena eres del arte torero como una hembra morena delante las de Julio Romero Córdoba, Córdoba mía tú eres mi tierra por ser la virgen de los dolores y el cristo de los farales y el rincón de mi querer y el rincón de mi querer tu sombrero como los rayos que da un luzero brillo la gracia de tu mujer morena de bronce y lirio que adorna con miles flores las cáncelas que enamores son sonrisas y son martirios tu pureza de hacer da emoción al pulastero como el eco de un cante Córdoba, mora y cristiana guitarra, embrujo y poesía tú eres la flor más lozana de España por tu alegría con la mezquita de arena eres del arte torero como una hembra morena de las de Julio Romero Córdoba, Córdoba mía tú eres mi tierra por ser la virgen de los dolores y el cristo de los farales y el rincón de mi querer Gracias por ver el video